muy bien iniciamos la transición del día de hoy vamos como siempre a dar unos minutos para que la gente se conecte la mayor cantidad posible vamos a esperar me dicen si el sonido se escucha bien vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar un poquito más para que más gente se nos une el día de hoy vamos a hacer croissant francés muy bien vamos a hablar y explicar un poquito sobre el proceso de elaboración a diferencia del pan danés de la semana pasada la grasa que usamos es mantequilla mantequilla de origen animal tanto para la masa como para el empaste lo que nos da un grado mayor de dificultad se puede hacer de manera manual solamente que necesitamos mucha práctica o con la minadora vamos a tener resultados profesionales el método de empaste y el método de las vueltas es igual que en el pan danés o la danesa con la variante de que la fórmula está un poquito más enriquecida y tenemos este grasa animal dentro de las vueltas muy bien ya vamos a... me andan trayendo el pailot y las hojas bien está por ahí el termómetro yo el termómetro vamos a ver tenemos acá la masa yo la realicé el día anterior y la dejamos en frío toda la noche esto para generar más sabor y la extensibilidad que requerimos esto que ven acá esto que ven acá es mantequilla no es margarina es mantequilla ok mantequilla de origen animal vamos a ver un poquito la temperatura de la masa que debe estar bien fría normalmente debemos de ver que la temperatura de la masa sea igual o muy similar a la temperatura de la mantequilla ok para tener los mejores resultados posibles ok 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 está como en 14 más o menos si la tenemos un poquitito más fría todavía es mejor y vamos a revisar la mantequilla la mantequilla está claramente un poquito más fría mientras vemos la formulación nos preguntan por acá hola a todos nos preguntan por acá en cuánta temperatura y masa debe estar más o menos lo ideal de la mantequilla y la masa ok vamos a ver el problema es que tenemos diferentes texturas de mantequilla diferentes calidades de mantequilla de país a país lo que yo he visto que es mejor es que esté entre entre 7 y 10 grados ok ahorita tengo la mantequilla aquí está a 11 a 12 casi y todavía yo la siento un poco dura todavía para mí está un poco dura porque yo debo de encontrar la relación perfecta entre elasticidad y firmeza de la de la mantequilla porque si no se me va a salir la mantequilla de la masa ok entonces vamos a esperar que esta mantequilla esté un poquito más suave este como unos tal vez unos 12 grados 12 más o menos para poder empezar a trabajar porque porque si no se nos va a quebrar la mantequilla dentro del empaste este lo que queremos es que la mantequilla no se quiebre recuerden que la margarina de hojaldre tiene propiedades elásticas o plásticas donde tengo mucha flexibilidad con la mantequilla no es así y el punto de fusión que es la temperatura en la cual la mantequilla ya éste se derrite es menor entonces tengo que con sólo el calor y sólo el calor de las manos la mantequilla ya empieza a derretirse entonces la fricción de los bolillos me va a derretir la mantequilla vamos a tratar de dejarla aquí un ratito y vamos a ver la formulación tenemos acá harina media no 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 es que ese está medio chueco no 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 pero no no bueno, mientras me buscan un pämän que funcione vamos a darle un poquito del proceso vamos a mezclar puede ser a mano puede cera batidora pues era en amasadora vamos a mezclar hasta conseguir el desarrollo de un 50% aproximadamente de él desarrollo del t- y después de esto vamos a refrigerar durante 24 horas esta masa yo la hice ayer no hay nada que explicar, nada que enseñar ya ustedes han visto más o menos como hicimos la masa de danés, es el mismo proceso solo que cambiamos un poquito las materias primas entonces aquí está escribiendo acá leche polvo levadura fresca mantequilla este se ve claro se ve claro pues pueden comentar si lo ven bien o necesitan ver que se vea como más fija lo que es la tinta ya me van trayendo otro piloto nos preguntan por acá que vamos a hacer el día de hoy primero que todo croissant francés ya tengo mantequilla casi lista esto es ataque ya casi está lista ¿cuánto es el equivalente en levadura instantánea? divides la cantidad entre tres nada más nos preguntan por acá que si la levadura fresca es igual a la levadura instantánea no no esto es el equivalente nada ven váyanse allá compra uno ok ok nos preguntan por acá bueno otra vez lo de la levadura ¿qué quieres saber? este es de pisar este es de pisar segura regaleme un segundo recuerden por acá que estamos utilizando lo que es la harina media de la arizo del win ahora sí sí tenemos vamos a verlo por acá vamos a volver a poner los porcentajes ¿verdad? correcto vamos a volver a poner los porcentajes nos preguntan por acá que si el bicarbonato se puede usar como levadura no tenemos varias consultas sobre la levadura nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre la fresca y la instantánea? la dosificación yo únicamente la levadura instantánea se utiliza tres veces menos es más fuerte así es mucho en polvo levadura fresca y agua 55% ¿por qué es importante el tema de la escogencia de la harina? porque si yo tengo una harina demasiado tenal se me va a devolver a la hora de yo empastar voy a tener problemas de este que no voy a poder estirarla se me va a recoger entonces entonces obtener una harina como esta que tiene la cantidad suficiente de proteína para soportar una larga fermentación en frío pero que tiene también la extensibilidad suficiente para permitirme dar las vueltas ya tengo ya tengo mi mantequilla en 14.9 15 grados ya estamos listos ¿me traes la masa por favor? ¿era mejor tener la masa un poco más fresca o fría que la mantequilla? yo prefiero la masa un poquito más fría que la mantequilla siempre siempre la masa un poquito más fría que la mantequilla pero básicamente esto a temperatura va a cambiar de país a país entonces cuando yo sienta que está no tan suave pero suave para que no se quiebre es el momento ideal ¿algo recipiente con harina por favor? ¿está por ahí el bolillo blanco Henry? nos preguntan ¿cuál es el porcentaje de proteína que tiene la masa? la harina la harina tiene la harina tiene más o menos un 10 más o menos un 11 en esta ok ahorita lo que tenemos acá sobre el porcentaje de panadero así es ahora todavía no tiene ¿cuánto es lo que vamos a hacer? aquí son 2 kilos pero quiero que vean lo importante yo no voy a volver a amasar esta masa porque si no le voy a dar tenacidad yo quiero yo no puedo volver a hacer una pelota si le hago una pelota otra vez voy a perder las características que yo quiero en mi masa que es la extensibilidad y esa extensibilidad la gano durante la noche ok entonces también hay un problema si yo pongo mi masa demasiado fría me va a poner dura la mantequilla inmediatamente y vamos a tener problemas de que la mantequilla se va a quebrar en los dobleces nos preguntan por acá estamos viendo desde el salvador ¿podrían poner las cantidades en libras? no tengo las cantidades en libras en libras también ustedes que convertirlas sabiendo que una libra son 2.2 un kilo son 2.2 libras y una onza son 35 gramos aproximadamente nos preguntan para esta receta ¿puedo usar harina blanquita en República Dominicana? si si nos preguntan por acá ¿la levadura instantánea o fresca no cambia el sabor ni textura ni nada en el estilo? no nos preguntan para acá Cristi Jiménez ¿qué pasa si usamos margarina? bajamos la calidad un 200% hola a todos los que nos están viendo tenemos 151 personas en este momento Fabi perfecto cualquier duda cualquier consulta que ustedes tengan pueden ponerla por acá yo se las estaré pasando Fabi ahí estamos poniendo la mantequita nos pregunta Lidia Lidia el agud se puede usar en Costa Rica si aunque yo prefiero que tenga un poquito más de proteína para este tipo de preparaciones esto es algo ya de panería profesional necesitamos un poquito más de proteína no sé por acá cuánto se necesita para el empastre para el empastre y el hojaldre ya lo vamos a a ver cuando esto esté fermentando me voy a ir para la laminadora vamos para dame un segundo para preparar la laminadora Fabi nos preguntan que si la mantequilla ya venía en lámina o cómo se hace para tenerla en una bolsa nada más las tripamos las tripamos en una bolsa para poder darle ese esa forma vamos para ya nos preguntan por ajá que cuánta mantequilla se ocupa para el empastre ya lo vamos a ver la cantidad la vamos a ver nos preguntan por acá si no tengo mantequilla lo que es la harina media solo fuerte y de todo uso puedo mezclarle 50-50 cada una sí 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 dice que sí la harina media es la misma harina semi fuerte sí correcto nos pregunta para acá Rebeca Chavarrín ¿cuál es el secreto para un alveolado perfecto para croissant? que quede muy bien hojaldrado vamos a tratar de que nos quede bien a nosotros también tiene mucho que ver la calidad de la mantequilla esos alveolados perfectos que ustedes ven de pasteleros y panellanos franceses o incluso en México existen también mantequilla ahorita hablamos de la materia prima existen mantequillas extra secas que nos permiten tener esa calidad de producto en Costa Rica no tenemos mantequilla para bajaldrar solo tenemos mantequilla de mesa ¿ok? Fabi ¿qué tipo de vuelta le diste? una vuelta de cuatro entonces vamos a explicar ahorita ok quiero que vean vamos a explicar ahorita vamos a explicar es una mantequilla ¿ahí están viendo? lo que están viendo acá es la laminadora en este momento le vamos a dar un reposo de unos 20 minutos en el congelador necesito un poco de papel el día de hoy estamos utilizando lo que es el arisol winter que es la harina media de molinos modernos pueden conseguirla de los 800 harinas para el salvador pueden utilizar lo que es la harina espiga harina de frigo artesana para la república dominicana o para cualquier otra de los países que se encuentran acá en lo que es latinoamérica pueden llamar o hablar con las personas de molinos modernos y allá ellos les estarán comunicando cuál es la harina que pueden comprar para hacer para hacer este tipo de productos muy bien vamos para acá vamos a ponerla de este lado este es permanent tenemos estamos poniendo otra vez los porcentajes de cada uno vamos a poner aquí para que hagan un poco también más cantidad azúcar de olor fresca de champuelvo mantequilla y agua en pasta tenemos 100 2 12 4 4 4 5 5 5 5 5 6 son porcentajes yo hice 2 kilos 40 2 40 80 80 80 mil 1 5 6 y mil y mil procesos aquí aquí estamos viendo todo lo que son los los crífonos la masa y Desarrollar 50% Ok 2 24 horas 3 Para que se vea el empate Y dar Una vuelta Vuelta De 4 Reservar En el Congelador 20 a 30 minutos Ok Realizar Una vuelta De 3 Y Estirar A 2 Mil metros Apenas termine Fabián Y de igual manera lo vamos a repetir Para los que no puedan entender bien la letra No se vea la letra, dicen Dicen que se vea un poco Creo que está como un poco cerrada Ok, proceso 1 Realizar la masa Y desarrollar Al 50% 2 Reservar En frío 24 horas 3 Realizar El empate Y dar una vuelta De 4 O una vuelta 4 Reservar En el congelador De 20 a 30 minutos Que eso es lo que estamos ahorita 5 Realizar Una vuelta De 3 Y estirar A 2 milímetros Que ese es nuestro paso siguiente Después de eso Nos va a tocar Formar Y fermentar Formar Las piezas En triángulos De base De 7 centímetros Y de largo De 22 centímetros Aproximadamente Dependiendo De la forma Que queramos De aloe croissant Entre más ancha Sea la base Más patitas Vamos a tener Y entre más largo Sea el croissant Va a ser más gordito Ok Lo normal es de 7 por 3 Es 7 por 21 Después de esto Vamos a fermentar A una temperatura No superior A 30 grados Porque si no Se nos va a salir La mantequilla Y lo que les explicaba Anteriormente En Costa Rica Hacer croissant francés No es tan simple Porque no tenemos Mantequilla de empaste O mantequilla de hojaldre Tenemos únicamente Mantequilla de mesa Que es la que conseguimos Ellos por mercado Normalmente Lo que yo les pido Que utilicen Es mantequilla sin sal Para no afectar La fermentación Del producto Entonces Mantequilla sin sal Me preguntaban Como hice Para tener Ese cuadro Agarro un poco De una bolsa Corriente Y le pongo La mantequilla Y la estiro Más o menos De un centímetro De grosor Esto Para que sea Más fácil A la hora De incorporar La mantequilla A la masa Vamos a ver Si hay preguntas Y las vamos a responder Bueno Vamos a ver Que tenemos De preguntas Atrás Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Nos preguntan Que marca de mantequilla Puedes recomendar En Costa Rica No recomiendo ninguna Porque no existe Una mantequilla Buena para esto En otros países Si tienen Acceso A mantequilla Extra seca Con 80% De materia grasa Al menos Esa es la que Nos dice Por acá Ofelia Hola Ofelia Buenas Por favor Podrías hablar Un poco De las proteínas De las harinas No sé Cuando una harina Es baja O alta en proteína Bueno Te voy a explicar Un poquito Vamos a hacer Un paréntesis Aquí Vamos a hablar Un poquito De harina En Costa Rica Y Centroamérica La nomenclatura En la cual Se divide En heridas Es por Su porcentaje De proteína Este Normalmente Una harina Débil Anda Entre 7 Y 8 Punto 5 Por ciento De proteína Pero Este tipo De harinas Solo no funcionan Para galletería Industrial O para Formular nuestras Propias harinas Yo utilizo Para ciertos tipos De galletas Y bizcochos Yo utilizo Yo utilizo harina Para hacer Las mezclas Que a mi me gustan Como panadero Los panaderos A veces Mezclamos harinas Para poder tener Características especiales A gusto De cada panadero Yo casi Que compro Dos saquitos Al mes Para estar ahí Mezclando Mis harinas Mis mezclas ¿No? Después Las harinas Medias O de media proteína Son estas Que son Harinas De trigo Winter Normalmente Que tenemos Una proteína Entre De 9.5 Como les hablaba Hasta 11 Es una harina Media En costa Sé muy bien Que en Francia Y en Europa Las harinas fuertes Son de 11 Por ciento Pero tiene que ver También mucho Otra cosa Que se llama La extracción Que eso es Un poquito Ya más De molinería Y también De los W Y los PL La relación del PL Pero eso Es Sería meterlos En camisas De 12 Abadas Porque si no No terminamos Aquí las explicaciones Nunca Lo que les importa A ustedes Más o menos Es saber Para que funcionen Las harinas medias Son las Todo uso Normalmente Las que vamos A comprar En supermercados Que vamos A tener Que nos sirven Para hacer pan Ojalto Repostería Queques Dalletas Para todos ¿Ok? Son las Harinas medias Cuando no existían Hace años Las harinas medias Los panaderos Tenían que hacer Su mezcla Harina débil O harina fuerte Y vienen las harinas fuertes Que en Costa Rica Llegan hasta El 14% Del 11 al 14% Más o menos Para arriba O sea De 11 para arriba Es donde tenemos Las harinas fuertes Tipo Tipo Facasa O Arin Flor fuerte Esas harinas Funcionan Para pales De larga fermentación En Costa Rica Se da un fenómeno Que no he visto Mucho en Centroamérica Es que Hacemos nuestro pan Y lo dejamos Fermentando A temperatura ambiente Toda la noche Esto Nos Pide Una harina De mayor fortaleza Con mucha proteína Porque dentro De la fermentación Se degrada la proteína Por los ácidos Que se generan Entonces Necesitamos Una harina fuerte Ahora Si ustedes van a hacer Panes de corta Fermentación Sin problema Pueden usar Sin problema De hecho Nosotros en la panadería Hacemos pan De corta Fermentación Baguette Con winter Porque la proteína Solo la necesito Si tengo Largos procesos De fermentación Dicho esto Puedo encontrar También Nomenclaturas Como En Italia Y en Argentina Donde encontramos Las harinas De un cero De dos ceros De tres ceros Cuatro ceros Entre más ceros Tenga una harina Más debil es Y entre menos ceros Tenga Podemos llegar Hasta lo que es La semolina O la semula Son harinas Muy toscas Gruesas Hechas De trigos Duros Esta nomenclatura Aplica también Para Italia En Francia Y en Europa Existen las harinas Que son Clasificadas Por su extracción Las tipo T60 T55 T80 Esas harinas Son clasificadas De acuerdo A la cantidad Porcentual De extracción Por tonelada De trigo Que es diferente Con esto Explicamos un poquito Lo de las harinas Creo que si Nos preguntan Por acá Soy Rebeca Chari Soy microempesaria Y solo hago Un kilo ochocientos De pasta Para congrejos ¿Será que puedo usar Una laminadora Manual Para conseguir Un mejor Resultado En el laminado? Mira yo te voy a hacer Bien honesto No conozco Laminadoras manuales Para masas Conozco Laminadoras manuales Para fondant Pero no se Si funcionan Nunca Las he trabajado No se Existen Otras laminadoras Como la que yo tengo Pero otras Como mas pequeñas Que son de mesa No se van a quitar Tanto campo Si Es algo Innegable Que para obtener Un resultado Lo mas profesional Posible Necesitamos Una laminadora Definitivamente Ok Nos dice Elmer Desde El Salvador Con un hormo Sin termostato Como puedo calcular La temperatura La temperatura Adecuada Compañero Necesitas un termostato Necesitas un termometro Que es un termometro Láser O un termometro De orme De otra manera Es imposible No somos adivinos Para saber Cuanta temperatura Está el hormo Nos dicen por acá Buenas tardes Disculpe Si no tengo laminadora Lo puedo hacer Con rodillo Desde Guatemala Salud Si se puede hacer Con rodillo Lo que pasa Es que necesitamos Mucha habilidad Para tener resultados Más o menos buenos Bueno Nos preguntan Por acá Que si Esta receta Está en gramos O en kilos En gramos En gramos Nos dicen por acá Que mantequilla Y levadura Puedo usar En República Dominicana No conozco Las materias primas De allá Tal vez Si algún compañero De República Dominicana Está viendo La traducción Me refiero A algún técnico De ruidos modernos Que nos pueda apoyar Lo agradezco Nos dicen por acá Que si esta es la masa Que preparaste ayer Si Yo ayer preparé la masa Y hoy Y hoy La trabajo Ahorita vuelvo a poner Lo que son los ingredientes Para que los vean bien De nuevo Y así no tengan tantos Duras Dudas Disculpen Nos preguntan Nos preguntan acá Que no entienden bien Los de las vueltas Que si lo podrías Explicar Es una vuelta doble Y una vuelta sencilla O en otros países Se conoce Vuelta de 4 O vuelta de 3 No, no sabe Que dice por acá Nos dicen que si Bueno Si era necesario La laminadora Se podía hacer Con rodillo Ya contestamos Si se puede Con rodillo El problema es que No es tan fácil No es tan sencillo Nos dice por acá Como saber Cuando la masa Ya esta lista Bien mezclada Es decir En que punto Esta antes Del empaste Bueno Yo puedo mantener Masa ahí Hasta dos días En la refrigeración La masa Esta dormida La baúla Esta dormida Y puedo mantener Más hasta dos días En la refrigeración Sin problema Ok Dice De las harinas ¿Cuál sirve Para hacer queques? Si tengo la roja Y la celeste ¿Me sirve alguna? Ambas Ok Vamos a ver Que tengo por acá Nos dicen ¿Qué es desarrollar Un 50%? ¿Qué es desarrollar Un 50%? Aquí es donde viene Algo que yo Conozco Como los Lo que desarrollamos Los panaderos Como sentido panadero Si el 100% Si sabemos Cuál es el 100% Del desarrollo De útil Por instinto Vamos a saber Cuál es el 50% Ahora Para una ama de casa Podemos hablar De que son 5 minutos De amasada 5 minutos 4 minutos De amasada Ahí vamos a traer Ya un desarrollo Aproximado Al 50% Nos dice Nos dice Por acá Dale ahí Más mantequilla O más margarina Y lleva huevo La masa No lo lleva Nos pregunta Por acá Ana Luisa ¿Qué efecto Le da a la masa El estar en el congelador Y si no solo Y no solo en frío Saludos desde Guatemala En este momento Lo que estoy yo haciendo Es que la masa Se relaje Y bajando la temperatura De la mantequilla Para que no se me gala Ok Vamos a ver Qué más tenemos Cualquier duda Cualquier consulta Con mucho gusto Aquí está Por acá Vamos a ver Vamos a ver Nos dice En horno de leña ¿Qué temperatura Sería la indicada? La temperatura En horno de leña O en cualquier horno Si está correcto El cremostato 170 grados 180 grados centígrados Ahora Este producto No lo imagino En horno de leña Esto es una delicatencia Esto es una pastelería francesa No creo que Un horno de leña Hechizo Produce un muy bueno resultado Nos dice por acá Silvia ¿Por qué debo hacer La pasta de neza Y refrigerar toda la noche? ¿En qué me beneficia? Vamos a tener sabores Que no se logran Normales Normalmente Fermentaciones Que no se logran Normalmente Y la masa Va a tener Una temperatura Mucho mejor Ok Para los que no vieron Bien Lo que fue la receta Y los gramos Voy a poner los gramos Eran por acá Si quieren Bien se las leo Dice por acá Para la receta de croissant Sería Harina al 100% Bueno voy a leerle los porcentajes Harina al 100% Sale un 2% Azúcar 12% La dadura fresca 4% Lo que es La leche en polvo 4% Mantequilla 4% Agua 55% Y un empaste De un 50% Si me escuchan bien Para los que no me escuchan Me avisan Ok Igual La harina Va a estar en Son 2 kilos Que son 2000 gramos La sal Está a 40 gramos La azúcar Está a 240 gramos La levadura fresca Está a 80 gramos Lo que es la leche en polvo Igual a 80 gramos La mantequilla Igual a 80 El agua Está en 1100 gramos Y para el empaste Es un kilo O 100 gramos Y aquí está el proceso Fabián ya lo leyó Si gustan ¿Puedo leerlo otra vez? Vamos a leerlo otra vez entonces Vamos a realizar la masa Desarrollando un 50% Del gluten Vamos a reservar en frío Durante 24 horas O puede ser menos Puede ser 12 horas Aquí el tema Es generar una fermentación Controlada en frío O puede ser más Puede ser hasta 48 horas Realizar el empaste Una vuelta adecuada Reservar En el congelador De 20 a 30 minutos Que es en el proceso Que estamos ahorita Realizar una vuelta de 3 Y estirar a 2 milímetros Aproximadamente Es ahí donde vamos a Cortar nuestros triángulos Y vamos a Hacer nuestros procesos Vamos a Formar Y a fermentar A una temperatura No mayor a 30 grados Con una humedad relativa Del 70% Y de ahí Vamos a fermentar En el fermentador Va a durar poquito Va a durar como media hora Y ahí vamos para el horno Así que En este Live Day Vamos a tener un corte Porque Vamos a Ahorita vamos a Hacer los cuasanes Y lo vamos a dejar fermentar Y cuando vamos a meter al horno Nos lo vamos a meter Porque puede ser Que sea media hora O 40 minutos Y no lo voy a tener aquí esperando Ni Perdiendo el tiempo Vamos a hacer el live En dos partes Para que sepan Y estén pendientes ¿Cuántas personas tenemos ahorita? Ahorita tenemos 120 personas Ok Vamos a Este proceso Este producto No es un producto De panaría mateo Si no les sale la primera vez Es completamente Entendible Favi disculpa Dicen que no te escuchan Me imagino que es por el Ruido ambiente Si Les decía que este no es un producto De panaría mateo Este es un producto De panaría profesional Esto no Si la primera vez No les sale Es completamente Entendible No No se frustre Más bien Pónganse súper alegres Si les sale Cuando les sale Porque La dificultad De este producto Es poder controlar La materia prima Más cuando no se cuenta Con la materia prima Correcta Como en este caso Que no contamos Con una mantequilla ideal Entonces tenemos que Ser todavía más buenos Mejores panaderos Para poder lograr Resultados buenos Este con margarina Se puede hacer así Claro Facilísimo Con margarina Logramos resultados perfectos Pero los sabores No tan buenos Ok Entonces siempre es bueno Que controlen mucho Temperatura de ambiente Temperatura de masa Y si les salió bien Y si les salió bien así Que repitan Y repliquen Que es lo fácil Lo más fácil Aquí lo difícil es Tener productos buenos siempre Sacar una vez bonito Pues Todos lo hemos hecho Pero De hecho Al llegar a una regularidad Es lo complicado Hay preguntas Vamos a ver Que tenemos por acá Nos preguntan por acá ¿Se podría dejar hecho El producto Un día antes Y luego hornear? De hecho Ya formado Si Pero Se puede Pero se puede Quejar en frío Nos dicen por acá Que en Guatemala ¿Qué tipo de harina Utilizarían? Puedes usar Mijes de covadonga Vamos a ver Bueno Aquí tenemos una explicación No sé si querés Que la lea Dice Una respuesta A una consulta anterior Dice Una mezcla de harina Con materia grasa Que es utilizado Para elaborar Masas laminadas En la actualidad Parte de estos productos Se elaboran con margarinas De alto punto de fusión Y que en algunas ocasiones No precisa de adición de harina Aquí Preguntan ¿Qué se le pasa? Sí Yo no adicione harina A la pasta Mucha gente usa esa técnica Pero a mí no me gusta Importantísimo Yo no adicione harina Y el croissant francés No se le adiciona harina Hay gente que le pone harina Porque nuestras mantequillas Tienen mucho suero Mucha agua Y la harina Lo que hace es recoger Ese suero Pero Yo no adicione harina Es mantequilla 100% Ok Nos dice por acá Mari Dice Los 5 minutos de amasado Para desarrollar el 50% de gluten Es en amasadora o a mano En amasadora Ok Eso sería en amasadora O en batidora Por aquí Liliana Escribió Los porcentajes De lo que es la receta Por si la quieren ver Entre los comentarios Nos preguntan Que temperatura Usa en frío Pero para que proceso No se para que proceso Para reservar la masa en frío 7 grados Para congelación Menos 20 Ok Nos dice Y si hacemos Un 50% De margarina Y 50% De mantequilla Se puede hacer Pero está bajando La calidad del producto Es más fácil de trabajar Nos preguntan por acá ¿Esta preparación La puedo ver En el video anterior? No, la masa No Pero la masa Es lo mismo Que hicimos en la Vanessa Es lo mismo Solo que con otros ingredientes Es que si no Este video duraba 3 días O 2 días ¿Entiendes? No podía yo Artisticar la masa Porque yo asumo Que con todos los videos Que hemos hecho Ustedes han aprendido Ya a hacer las masas Nos dicen por acá Si quisiera congelar El cangrejo ¿Cuál sería? Sería mejor Hacerlo Con producto terminado Terminado Al descongelarlo ¿Cuál sería El mejor procedimiento? Miren El problema De congelar Este tipo de producto Es que necesitas Un ultra congelador Necesitas llegar A menos 40 grados centígrados En 20 minutos Y si lo tienes Perfecto Y la descongelación Es a temperatura ambiente Sin problema Si tienen alguna Otra consulta O alguna otra duda Les recuerdo Que estamos utilizando Lo que es La harina Arizor Winter De molinos modernos Para El Salvador 50 la harina Espiga ¿A qué están? ¿Cuántos tenemos De aquí Vamos por favor No sé bien Salto Salto Es un margarino Ok No puedo Haga la pregunta Haga la pregunta Me preguntan Que si con Numar Se puede hacer Numar Es una marca comercial Y es margarina Se puede hacer Pero bajamos La calidad del producto Es con mantequilla A eso vamos Con la panadería artesanal Mucha gente dice Ay yo hago panadería artesanal Porque lo hago en mi casa O porque no uso máquinas Si asociamos Como lo he dicho muchas veces La calidad Con lo artesanal Porque nos cobran Dos o tres veces más caro Significa En la panadería El uso correcto De los procesos Y el respeto Por los ingredientes Si esta receta Me dice a mi Que lleva Mantequilla Lleva mantequilla Y listo Si lleva leche en polvo Lleva leche en polvo Que es muy cara Si es muy cara Pero me da productos De primera calidad Entonces Me puede decir Le puedo quitar leche en polvo Si se la puede quitar Le puedo quitar la mantequilla Si se la puede quitar Le puedo bajar azúcar Si se puede bajar azúcar Pero al final de cuentas Vas a tener un producto Completamente diferente De una calidad Completamente diferente Y no es Un cross out francés Ok Ok Nos dicen por acá Este tipo de mantequilla Donde la consigo O si es conocida Por acá en Costa Rica En que Disculpe Y que se consigue En los supermercados Por no mencionar nombres Si la mantequilla La consigue se porque Es un supermercado Es mantequilla Mantequilla de leche de vaca Ok No es margarina La diferencia Entre la mantequilla Y la margarina Por los que no saben que es Es que la mantequilla Es hecha a base De leche de vaca O la grasa De leche de vaca Mientras Que la margarina Se hace De aceite vegetal De palma Normalmente Entonces Son dos cosas Completamente diferentes Son dos grasas Que reaccionan En el organismo Completamente diferentes Nos dicen por acá Vamos a ver En amasadora ¿Cuántos minutos De amasadora Da en velocidad baja Y cuántos en alta? Solo baja Dale de 5 minutos Ok Me dicen buenas La pasta danesa Que nos enseñaste ¿Puedo hacerla? Hacer la masa Un día anterior Y guardarla en la refri Y el otro día Nada más estirar y formar Eso sería El danés Que se consume en Europa Así Es el mejor proceso Yo les explicaba Que el danés Que hicimos acá Es el danés Que se hace en Costa Rica Directo y rápido Pero Cuando hagamos Los rollos de canela Que vamos a hacer un danés Y el babka Que vamos a hacer un danés De verdad Este Vamos a dejar la masa Desde anterior Ok Nos dicen por acá No voy a decir el nombre Del supermercado Pero nos dicen Que en el mercado Con un carrito Se puede encontrar Una mantequilla Estilo italiano Que se puede servir Dice que es un poco Más seca Es hablando de Costa Rica Porque en Costa Rica Yo no he visto Mantequillas para eso No importa Yo no tengo problemas Aunque no nos están patrocinando Yo uso normalmente Dos pinos Es que era más fácil De conseguir Yo la compro en caja De 25 kilos Pero en el supermercado Consigues barritas Está Otra que es Quimo Que es más barato Y también está La Lutpark Que sigue siendo Mantequilla de mesa No es mantequilla Extracheta Y después de ahí Hay mantequillas Un poco más artesanales Que son incluso Hasta más difíciles De trabajar Que son elaboradas Localmente No sé Si tienen tal vez Alguna otra consulta Alguna otra pregunta Que ustedes quieren hacerle A Fabián Yo con mucho gusto Se las estaría pasando a él Para que les respondan Bueno Un saludo A todos esos Que nos están viendo Que nos ven Desde Lo que es Guatemala El Salvador Costa Rica Los que nos ven Desde México República Dominicana Saludos Ahorita El día de hoy Estamos usando Lo que es la Arizol Winter Para Costa Rica Esta la pueden conseguir En Molinos Modernos A los 200 harinas Y para El Salvador Está la harina Espiga Espiga artesana Muy bien Voy Ya me voy a traer La masa El tiempo De reposo Va a influir mucho En la potencia De mi congelador Y también De la textura De la masa Recuerden que yo siempre Les he dicho Que los tiempos De reposo Mandan Las masas Que tan extensible Sea Vamos a ver Se siente bien fría La bandeja Se siente bien frita Está bonita Para trabajar Vamos para la laminadora Vamos para la laminadora Fabi no puedo ir ¿Cuánto tiene la batería? Cuatro Ok Ya vuelve Fabi va A lo que es Extender la masa En una laminadora Tenemos un toquecito De problemas De carga Del teléfono Hacerlo para acá Y no puedo decir Asegurir Voy a intentarlo A ver Si Ahí está Donde Fabián Está trabajando La masa Como cuánto De delgada Va a quedar Esta masa Más o menos Para trabajarla Dos milímetros En dos milímetros En este momento Va a llevar Una vuelta Una vuelta De tres Va a llevar En este momento Ahí Fabián Está procediendo A lo que es Darle la vuelta De tres Resumosamente No se puede apreciar Pero si lo quieren ver En los videos De Ojalde Y en el video De Donnieza Lo pueden ver Si no se puede apreciar ¿Veis? Sí si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda pueden pasármela y yo con mucho gusto se la estaría pasando va a ocupar un poquito más de frío va a estirar de una vez pero necesita más frío, al congelador va para el congelador otra vez por favor porque sentía la mantequilla ya que se estrenaba por salir entonces está un poquito más de frío, unos 10 minutos tardes entonces vamos a esperar más o menos unos 10 minutos para que esta masa se fríe este tipo de decisiones son las que nos va a dar un resultado óptimo o tenemos problemas yo no tomo estas decisiones de acuerdo al conocer la teoría de que yo sé que si la mantequilla se sale y ya no voy a tener las capas y voy a tener un croissant hecho un brioche como dicen los franceses, sin capas y parece un pan dulce entonces vamos a esperarnos un poquito más ok mientras tanto podemos responder las preguntas que ustedes quieran cualquier pregunta que tengan pueden pasarla por acá nos pregunta una vez cocinada ¿cómo guardarla y cuánto es recomendable guardarla afuera? este es un problema con el croissant este croissant o este producto es un producto de un día máximo es un producto incluso de horas para tener un croissant con características óptimas va a ser 4 o 6 horas máximo más en nuestros países que tenemos tanta humedad ok, nos dicen por acá Martin Chacón está bien todo pan de fermento lleva harina fuerte verde o me equivoco gracias entre más larga la fermentación más proteína vas a necesitar ahí respondo tu pregunta respondetela la voy solo si en Costa Rica tengo la harina fuerte que es para casa entonces si tengo panes de larga fermentación es la que voy a usar nos dicen por acá ¿en la pasta danesa cuánto tiempo se puede dejar en el refrigerador? y si se puede congelar las piezas ya hechas si se puede congelar pero vamos a tener una baja en la calidad a menos que tengas un ultracongelador toda yo la única la única repostería que yo les recomiendo congelar y que casi que no van a tener problemas es con el ojal pero ya cuando tenemos levadura vamos a tener problemas de fermentación y otros tipos ahí que son más complejos y es donde vamos a tener problemas yo prefiero que no lo hagan y si lo van a hacer tienen que estudiar mucho y preguntar y ver que cómo funciona y eso de la cogerción ok, nos dice por acá ¿qué función hace la laminadora? ¿es para darle algún punto a la masa? la laminadora estira la masa básicamente y la estira de una manera muy uniforme con las manos no puedo estirarla tan pareja ok, nos dice esta es una masa de larga fermentación si, es una masa de... o de larga preparación disculpa si, también yo dos días en ambas nos dice saludos desde Percedón saludos dice ¿cómo se sabe que necesita más frío? porque la temperatura me lo decía ya yo sentía la masa muy aguadita yo necesito la masa un poco más firme el problema es que si se me pasa de frío se me va a partir la maticuilla es por eso lo complicado de este producto yo necesito aprender a conocer la materia prima para darme cuenta en que momento necesita frío o no necesita frío por qué razón porque si yo la dejo muy fría la mantequilla se va a partir ok, nos dicen por acá si estoy amasando a mano y si la mantequilla se quiere salir ¿debo entrarla en el refrigerador rápidamente? ¿en el refrigerador? ¿y por cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? hasta que esté lista hasta que esté otra vez bien ok en esto no hay nada exacto hay muchas variantes no se que tan potente es su congelador no se que tanto espacio haya no se que tanto calor hace en su lugar de trabajo es que todo tiene variantes nos dicen por acá teniendo la laminadora ¿podría contarnos tu experiencia? y si es necesario tener rodillo teniéndola si lo que pasa es que con la laminadora bueno, la panadería para mi es fundamental porque imagínate lo que es hacer todos nosotros los productos que hacemos a mano y igual no podríamos en una laminadora tu haces 25 kilos de hojas en 30 minutos mientras que a mano duras todo el día es como decir puede decir que es por productividad exacto nos dice por acá y calidad y calidad y por uniformidad de productos claro son muchos beneficios por aquí Jorge Quintanilla nos está hablando de su masa madre que se llama la rebelde lo recuerdo todavía dice mi masa madre está mucho más rebelde que nunca subió un día hasta la etapa en el día 11 y no volvió a reaccionar hoy es mi día 13 la relación entre ella y yo es más tóxica cada día tiene que ir a terapia de pared nos dicen por acá en resumen se dan se da vuelta de 4 se reposa se lamina y se da vuelta de 3 se lamina a 2 milímetros se reposa y se forma el croissant es que es que vamos a ver aquí yo hice un proceso más que no está ahí pero es por eso que les digo esto no es una guía todo va a variar ustedes deben de aprender a no seguir paso a paso como robots sino poder tomar decisiones yo hice un paso adicional que fue antes de laminar a 2 milímetros que es lo que estaba haciendo yo iba a laminar a 2 milímetros la sentí muy suave y tomó más frío hasta que otra vez la mantequilla se ponga un poquito más dura y así terminó el laminar ok nos dice con esta masa hay que usar mucho frío infusión y la experiencia nos dicen por acá porque en los super venden rollos y otra repostería congelada porque tiene ultracongelación y mientras que estén ultracongeladas pueden venderse en congeladas no, el proceso no el proceso es no es como se mantenga es como se congela que si yo lo ultracongelo y esto no pasa en un congelador normal no pasa nada pero si yo congelo normal en un congelador de casa o en un congelador de esos blancos el problema puede tener muchas variantes y mucha inestabilidad del producto ok por acá nos pregunta Félix que qué tipo de harina es conveniente les recuerdo que estamos usando la arisol guíter que es la harina media de molinos modernos por aquí nos dice Jorge Quintanica que este paso que vos hiciste se llama intuición se llama sentido para ver por aquí por aquí nos cuenta Laura Martínez su anécdota por decirlo así dice me siento muy feliz porque hoy hice la masa dulce de los productos tradicionales y mis bonetes, trenzas y espirales quedaron perfectas muchas gracias que dicha me alegra mucho nos dice congelador o la parte abajo del refrigerador a qué se referirá me imagino que es como para congelar la masa es que si es congelar o congelar o enfriar sería refrigerador o refrigerador bueno sí nos preguntan por acá entonces teniendo la laminadora uso arrodillo aún o lo reemplazo con ella casi el 95% se reemplazas de igual manera siento yo que es bueno tenerlo por un correqueño claro se se va la luz sí como las pasadas del día anterior nunca, siempre es bueno tener algo más nos dicen por acá psicólogo Giovanni el sentido panadero es el que nace con tanta experiencia y pasión así es así es, a veces el panadero siente la masa y dice este pan va a salir lindo a veces dice va a salir feo por eso va a sentir la masa ese es el sentido panadero hice por acá yo hice la pasta en ese en mi casa y fue un éxito muchas gracias por sus clases me he dicho que les gusta sí y también mucha gente se queja por mi forma de enseñar porque les enseño muy diferente a lo que son cucharaditas y tazas pues yo les enseño la forma real de la panadería las otras maneras son para pasar el tiempo y bueno normalmente yo esta página la abrí para todo público pero principalmente para el público panadero entonces las personas que están acá es porque se quieren formar como panaderos o tienen una panadería allá y quieren especializarse y también quieren corregir errores entonces la idea es enseñarles bien porque con tacitas y cucharadas no era real yo no voy a ponerme en un saco de harina a medir tacitas y cucharadas para hacer 50 kilos de pan eso no sucede en las panaderías entonces la idea aquí es que aprendan para haría profesional también para ayudar con a lo que es mejorar las técnicas si claro y todo y dar los que son las recetas correctas y si alguien quiere poner el negocio y cucharadas y tazas no funcionan pues si en este momento vamos a ver si tienen alguna otra consulta alguna otra pregunta ¿cuantas personas tenemos? tenemos 105 personas ok por ahí les puedo recordar lo que son las harinas estamos usando lo que es la harina winter de molinos modernos pueden llamar a los 800 harinas aquí en Costa Rica para conseguirla y lo que es en El Salvador pueden usarla con harina espiga que es harina de trigo artesana muchas gracias a todos los que están conectados a los que están con nosotros es un gusto para Fabián para mí traspasarles sus preguntas y aquí estamos para servirles no sé si tienen alguna otra pregunta si tienen alguna otra consulta que hacerle a Fabián Fabián hoy está dispuesto a responder muchas preguntas de pan ok nos dicen ¿cuál levadura estás recomendando? para este producto me gusta siempre desde que me lo enseñaron este producto yo lo aprecio en Francia y desde que me lo enseñaron uso levadura fresca nos dice por acá Martín Chacón Fabián ¿qué posibilidad hay de que nos des una clase de pizza? puede ser lo que pasa es que bueno podemos hacerle incluso una pizzería nosotros tenemos una pizzería lo que pasa es que tengo muchas clases adelante entonces dispararía como más de un mes vamos a ver por acá bueno dice Manuel me refería al rodillo sobadora o máquina de afinar masa no me refería al palote de madera usted lo ha emplazado la laminadora no con la máquina la máquina tradicional disculpe si lo que usted habla como sobadora o cilindro afinador nosotros usamos amasadoras acá en Costa Rica todavía se usa ¿qué se llama diferente? se llama pasadora este pero casi se está dejando de usar casi no se usa porque requiere mayor esfuerzo físico y las las amasadoras nos dan una un total de desarrollo de base sin problema ok nos dicen por acá el mejor consejo que puede dar para los microempresarios que deseamos lograr un producto profesional como este aprendan a usar porcentaje para ver y con eso vamos a ver más adelante de hecho podemos verlo ahorita no sé si vamos a ver podemos ver un poquito el tema de coste de producto pero vamos a usar números ficticios ok para que no no crear y como son tantos países no sé verdad entonces vamos a usar números ficticios ok un saludo a todos estos que nos están viendo gracias Jorge aquí estamos para servirles eh no sé que lo hiciste Fabi bien vamos a ver por acá tenemos que esto tenemos que esto Fabi que es lo que vas a hacer en este momento vamos a ver hablar un poquito de costeo de producto ok dos mil colones eh perdón dos mil gramos de harina yo voy a poner números ficticios y aproximados aproximados en Costa Rica ustedes lo harán con su moneda local de acuerdo al valor de la materia prima dos mil colores dos mil gramos de harina cuestan más o menos mil colores cuarenta gramos de sal cuestan cinco colores azúcar esos son colores lo que trae calculadora eh setecientos por kilo dividido entre cuatro treinta y cinco ciento 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 setenta colores más o menos levadura fresca levadura fresca la levadura fresca no te cuida cuanto vale anda como en como en setecientos el taco como mil mil quinientos gramos un cincuenta tenia ciento ciento veinte colores leche en polvo anda como doscientos pues más o menos mantequilla anda como cinco mil el kilo cincuenta quinientos cincuenta 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 agua no y el empasto es un kilo son cinco ahora que voy a hacer yo voy a sumar todo esto al agua no es mejor ponerle un costo ah al agua no el agua no el agua se toma como un costo adicional después como un costo sí ok ok tenemos mil más cinco más ciento setenta más ciento veinte ciento veinte más doscientos doscientos más cuatrocientos más cinco mil ok tenemos que cuesta seis mil ochocientos noventa y cinco colores ok ahora como hago yo para ver cuánto me cuesta el gramo de este producto voy a sumar todos los ingredientes dos mil más cuarenta más dos cuarenta más ochenta más ochenta más ochenta más mil cien más mil cuatro mil seiscientos veinte entonces yo voy a dividir el precio entre el gramaje seis mil ocho noventa y cinco dividido entre cuatro mil seiscientos veinte es igual a uno punto cuarenta y nueve dice que el precio por gramo por gramo es 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 uno punto cuarenta y nueve colores un croissant más o menos anda entre ochenta y cien gramos hay de sesenta ochenta o cien por ejemplo entre ochenta y cien un ángulo de cien gramos por cien ciento cuarenta y nueve colores dos pero ese es el costo de la receta a esto hay que sumarle costos como que aquí es donde ya yo no me meto porque cada quien sabra local luz agua cargas sociales mano de obra este transporte este se lo entienden todo lo demás dependiendo de su tipo de negocio que al final este tema de la regla de tres que habla mucha gente que para mi es un una como lo puedo decir sin ofender a nadie esta equivocado verdad yo no puedo multiplicarse por tres y venderlo porque hay muchos factores en cuenta que yo tengo que tomar y si no los tomo simplemente estoy trabajando de gratis y estoy prostituyendo el gremio entonces precio de mercado de un croissant bueno a donde venden croissant primero que todo croissant de verdad yo conozco en companies que lo venden vale como mil quinientos cada uno en picnic creo que vale como dos mil cada uno imagínese ok pero que pasa para esto necesitamos mucha paciencia mucha capacitación muchos cursos y mucha habilidad para poder hacer un producto de primer nivel como es el croissant francés vemos si tenemos preguntas vamos a ver vamos por aquí vamos por aquí a ver que preguntas tienen ustedes para nosotros vamos a ver que más ok vamos a ver nos dicen me dice así María Calvo dígale a Fabián que de la clase de pan casero con cascara de naranja que hizo anteriormente la hice y gracias a Dios ya la estoy vendiendo y le gustan mucho a los clientes muy bien hola se les friso la imagen o algo así o no lo escuchan bien nos pueden avisar y nos estaríamos corrigiendo nos dicen cual es el factor que usa para el costo del gas bueno existen hay contadores contablemente me van a acribillar los que son contadores pero mi fórmula para yo tener el gasto del gas sería de acuerdo a la cantidad de piezas horneadas mensualmente si yo horneo un ejemplo o sea 15 mil piezas al mes yo divido la factura del gas mensual entre esas 15 mil piezas y se lo aporta al producto sé que tal vez no es la forma más justa porque hay productos que tienen mayor o menor horneo pero si es una forma la cual me permite a mi no perder el dinero ok vamos a ver dice Fabián los costos de operación y la depreciación de equipo a quien se la calcula todo eso tiene que ir metido ahí depreciación de equipo este todo lo que son alquileres por ejemplo si tienes el costo de leasing tienes cosas así tienes que este tomarlo en cuenta a la hora de de tener un un precio porque tienes que contar hasta los insumos de limpieza o en caso de tal vez la persona que vende de casa en casa que también tiene que tomar en cuenta viáticos los viáticos ya sea el almuercito que se coma pasajes transporte todo esto también tiene que ir dentro del costo claro nos dicen para acá se puede utilizar la mantequilla esquimo si es que yo no la he usado pero creo que si es mantequilla de verdad si es mantequilla de verdad si yo creo que ya está mi masa don jerry me puede alcanzar la masa o alguien que me dé el favor compañero gracias dice por acá maría de rosario en república dominicana un buen croissant está entre 2 dólares a 2 y medio sí el cubrido de acá o más o menos igual que acá está muy muy similar por acá donde está la masa vamos a laminarla vamos a la laminadora vamos a ver cómo estamos de carga todavía no los puedo acompañar a la laminadora pero lo vamos a ver desde acá vamos a ver vamos a ver Fabián está acá con la masa vamos a ver esta es la que va a quedar a 2 milímetros centímetros era milímetros disculpen ahí ven más o menos también es porque el día de hoy se encuentra un poco caliente acá tiene que ser bien por ahí ya está por ahí ya está sí ven ahí ya Fabián se lo trae para la mesa vamos por acá creo que mucha gente le interesó lo del costeo de los productos si ahorita vamos a ver ahorita lo podemos repetir nos dicen los hornos están encendidos en producción es bueno aunque lo que perjudica es la preparación si si Siri Siri una rodana vamos a usar una rodana para poder cortar la masa que viene por acá me voy a acercar un poco para que vean el grosor más o menos no lo voy a tocar mucho porque es el que la está vamos a eliminar un poquito de las orillas como cuantos que tenían es una aproximada entre siete por veintiuno mas o menos nos dicen por acá la máquina que ching es también sirve como amasadora no es una batidora así funciona pero la vas a dañar nos dicen por acá gracias Lidia correcto dice por acá para poder volver a ver algo que esta escrito pueden tomar un screen o pueden anotar el minuto del video para que lo vuelvan a ver correcto muchísimas gracias mas bien por esa anotación si si damos un poquito vamos a ver por acá de Fabián esta haciendo los rosas ahi esta uno ahi va el otro verdad que como que los estiras mas un poquito mas llegando al exacto hay que apurarme aqui porque esta calientito igual tambien todos los factores el clima la temperatura y todo esto afecta afecta bastante y ahi entra en juego lo que es ser como dijiste sentido panadero si exacto nos dicen mas o menos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dicen si ponemos levadura seca cuanto tenemos que poner gracias profe seca tienes que dividir entre dos entonces lo que pasa es que se tiene que dividir entre dos cuando las cosas seca nos dicen hola gracias cuantas piezas sale de esa cantidad de materia prima un montón ahorita vamos a ver bien cuantos van a salir hoy nos vamos a dedicar a hacer croissants correcto nos dice por aqui mora mari me encanta la precisión que tiene al cortar yo hice los cangrejos con una odanesa y me quedaron deformes es practica ingeniero por el mandejas ahi te vamos 4 8 9 con este seria el decimo no se si tal vez podemos poner asi para que vean bien donde vas haciendolo no se lo tiras un toquecito de adelante ahora y despues lo vas estirando un poquito mas hasta llegar al final asi es mas o menos lo es voy a dejarlo aqui mientras lo ven por manos de Fabián entonces dice puede enseñarles a formar con el corte arriba para hacer las orejitas me imagino que se refieren como a las orejitas que estan al lado ah con el corte arriba asi ya se como es ahorita hacemos unos ahorita dice Fabi dice por aca he visto unos rellenos de chocolate que clase de chocolate llevaria o seria? normalmente es chocolate para horneo aunque a mi no me gusta por eso asi me gusta mas indicarlos dicen por aca se le puede colocar algun relleno? el croissant frances por lo general casi que no lleva la chocolate lo maximo chocolate se ha prendido el fermentador don Henry? nos dicen por aca la temperatura siempre afecta tanto los panaderos como el pixel hay que respetar hay que respetar esto nos dice que se puede hacer con los recortes de la masa? se pone en otra masa se agregan a otra masa para extenderla? si nos dicen por aca Martín Chacon donde puedo conseguir una amasadora? a donde? en costa rica? aqui por del panaderia navario los croissants no llevan relleno vamos a ver aqui Fabián esta cortando vamos a ver como lo va cortando vamos a ver como unos triangulitos no? nos dicen con que tipo de marca de chocolate podemos rellenar los croissants? no me gusta mucho hablar de marcas a menos de que nos faciliten el chocolate porque no lo tenemos pero este cualquier chocolate para horneo chocolate para horneo y si es inyectado? un ganache un ganache nos dicen puede ser vamos a ver porque se le llama francés? aunque la historia dice que fue en Viena no en Francia donde se inventaron los franceses fueron quienes les dieron la fama mundial dice por aca inyectado es despues del horneo? asi es correcto ok el ganache seria despues de horneado correcto Fabi? asi es y se le inyectaria directamente al pancito asi es que rico jaja vamos a ver que tienen por aca vamos a ver donde Fabián esta haciendolos si tienen alguna otra pregunta pueden hacerme con mucho gusto de 2 kilos valen bastante vean cuantos ya damos? al final no los puede contar se me fue ahi esta la bandeja son 3x4, 12 ahi hay 24 ahi ya damos 4 seria 28 ahi estan estos 4 ahi estan 28 con ese 29 30 salieron 1 2 4 6 7 8 10 11 12 13 serian 43 los que nos salieron casi casi los 50 a 2 dolares 100 dolares nos preguntan por aca como se hace para inyectarlos? con una boquilla de inyeccion estos estan para la venta mañana en Artepang no porque nosotros no vendemos en Artepang porque es un producto de un dia la logistica para tenerlos frescos en la mañana es muy complicada si quiero dentro de poco adquirir la tecnologia de ultracongelacion para poder hacerlo y que esten siempre frescos si yo se los llevo para mañana van a estar feos estos van a tener que quedarse no se vamos a ver si los regalamos o ser comidos vean que bonitos voy a ponerme por aca para que los vean que bonitos estan vean que bonitos se ven ahi estan mas o menos estos son los croissants franceses estos son los croissants franceses como cuanto crecen estos? ah como el doble hijole van a hacerse bien grandes van a hacerse bien grandes vean que monton tenemos aqui ya tenemos 28 van a hacerse mas o menos 43 ahi podrian irlos viendo que bonitos ven vamos a ir terminando la live y nos vemos dentro de mas o menos media hora 40 minutos mas o menos aunque con este calor tal vez antes entonces nos vemos ahorita esta bien? muchas gracias conectense para que puedan ver el resultado final muchas gracias los estaremos esperando en el siguiente video donde pueden ver el tamaño que van a adquirir estos croissants gracias